Hay que estar mentalmente fuerte porque es un partido que si uno se lo come la mente o las ansias, pueden pasar muchas cosas. Entonces eso va a ser importante, trabajar el aspecto mental con Felipe, que lo hemos hecho súper bien, pero estoy seguro que para ese día vamos a estar al 100% todos.